Hola, hoy, Terraria. ¿Pero por qué Terraria? ¿Cantidad y tipos de armas y armaduras? Quizás. ¿Por la cantidad de disoraces y guiños hacia otros juegos y series? Definitivamente sí. ¿Por la cantidad de plantas y mecánicas de agricultura en cada bioma? Quizás, pero qué pereza. ¿Por la cantidad de pociones curativas de maná y variedad gastronómica? Quizás, pero la que me encuentre porque no me voy a poner a cocinar. Utenciles tipo picos, hachas, monturas y mascotas y una que otra cosa inservible? Claro que sí. ¿La cantidad de estandartes que te dan por matar a cierta cantidad de enemigos o los deliciosos cuadros de monitas chinas para decorar tus habitaciones? Definitivamente sí. ¿Cinco pares de bloques por bioma? Sí. Multiplicados por cincuenta. Sillas, mesas, cofres, plantas, hogueras y luces de todos los colores y sabores para los que les guste el creativo. Por supuesto, lo más útil que te puedas sentar en la silla. Y por si fuera poco, cada bioma tiene su set de cocina, cama, comedor, etc. Todos los vieron más. Incluso lo invisible. Y como no podían faltar los NPCs, hay más de 32 interactuables con las que puedes comprar o preguntarle cosas. O aún no son inútiles, pero en general son bastante importantes desde el día 1. Y bueno, claramente no pueden faltar las mascotas. Este gato, por ejemplo. Te amo, gato. También cuenta con mecánicas de electricidad o electrónica para que pueda ser un verdadero ingeniero electrónico. Hay gran cantidad de enemigos, muchos bosses finales son de eventos y otros son solo partes de Cthulhu. Y cada uno te dará recompensas y trofeos coleccionables. Claramente lo más épico, las batallas. El PVB. Sí, 10 minutos peleando para morir. Básicamente. Pero no te preocupes. Siempre probas volver a intentarlo. Siempre y cuando no tengas tu personaje en modo experto y pierdas todos los objetos y te ganaba. Sí, mejor desinstalarlo. Sí, mejor desinstalarlo. Sí. Sí.